Música Daros una iniciativa por la gente Podemos cuya finalidad, como de que los harán también algunos compañeros es abrir al máximo los cauces participativos de cara sobre todo al próximo proceso autonómico que se ha de celebrar en junio, en principio, si los plazos marcados se respetan y nuestro objetivo ante todo, como os decía, es intentar con esta iniciativa abrir el partido a todas las voces que no se sienten integradas en ninguno de los sectores ocurrientes como se lo ha venido a llamar, familias, en lo que confiamos y queremos que se respete y se devuelva a lo que venimos a llamar el espíritu fundacional de Podemos en el que cualquiera que quisiera pudiera integrarse o bien como precandidato en una lista como la que nosotros pretendemos vertebrar o dentro de los equipos de trabajo abiertos y colaborativos que para nosotros deben ser la esencia del funcionamiento del partido más allá de jerarquías verticales, recuperar ese espíritu fundacional de Podemos recuperar la idiosincrasia horizontal y asamblearia que dio origen a este movimiento a este partido, a esta iniciativa y volver un poco sobre los pasos del tan cacareado y manido 15M que muchas veces vemos que se emplea demasiado como referencia pero que luego a la hora de la verdad caemos un poquito en la misma dinámica del resto de partidos nosotros queremos con este proyecto, como digo, que cualquier persona a partir de que empiece a echar en marcha pueda integrarse a los equipos de trabajo que lo han de conducir hasta esa asamblea ciudadana equipos de trabajo que en principio se van a vertebrar únicamente en dos un equipo de trabajo organizativo y un equipo de trabajo que va a desarrollar los documentos políticos y demás que hay que llevar junto con la candidatura a esa asamblea ciudadana nosotros en principio, como decimos, respetamos profundamente el resto de tendencias y de sensibilidades que puede haber en el partido simplemente queremos abrir con una metodología que venimos a llamar mixta, telemático presencial el partido a todos cuantos quieran participar en ella cualquiera con independencia y sus posibilidades de acudir a las asambleas presenciales debería de poder aportar con el resto de compañeros porque hay sobradas herramientas para conseguirlo para que su voz sea tenida en cuenta de ahí el esquema que os comenté antes que se va a respetar desde el principio en esta iniciativa de vertebrar todas las propuestas políticas del partido a través de los llamados grupos de trabajo que funcionan de forma absolutamente colegiada, horizontal y asamblearia con independencia de los cargos que luego podamos tener las instituciones el objetivo es que la propuesta política del partido parta de la más amplia base posible entre la gente que está alrededor de esta opción y de esta iniciativa que se respeten todas las voces y que pase directamente hacia nuestros cargos electos y eso es un poco el desglose de cuál es el objetivo básico fundamental que perseguimos basado ante todo, como os he dicho, primarias abiertas a todos cuantos se quieran presentar y que los cargos elegidos sean menos representantes más que ejecutores de la política del partido que debe de emanar de las bases directamente organizadas a través de grupos de trabajo como os he dicho, colaborativos, horizontales y abiertos y ya sin más, por si queréis y ya sin más, por si queréis y ya sin más, por si queréis